Ufff, ari ari Sinceramente, este mapa, como dije, no es difícil para el problema Serían los rangos que llegan algunos personajes Sorry Linus, pero me temo que has perdido Murió Again Esta vez no hay la misma troleada de la última vez Ufff Ahora solamente me quedan Los dos de aquí Aunque para los que no lo sepan, la razón por la que hay varios Como siendo mencés A la leyenda, pero... De por sí Bueno, ya Ya este local, ya seguro lo conocen Porque es el local donde murió Literalmente el padre de Leeward Un poquito más para arriba Ahora la cosa es que necesito... Una vez... Un poquito más para arriba Estor... Que no la puedo usar porque con Leeward no estoy en rango S Pero sí puedo usar la Dorandal porque es la arma personal de Leeward Y esta se puede usar esta Y esta se puede usar esta Pero ahora... Que... Que... Spoiler... Las armas... No legendarias a Manuel no le gustan nada A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... El oficino que no tiene que ver Si si por si... Algo deterioro... Tiene que repetir, pero bien Para va preste... Que hace un ejercicio mas fuerte de esta foto Obviamente... Este es la razón por la que este juego aparente a muchos de los problemas Si el de primer payment que salió en el ascendente no tenía audio por reter exacto Pero no, otro de los personajes Este y te creen que están en la punta y en la punta y en la punta El radio tenía cinemática pero Ouch ¡Mario! ahora solo me queda uno aunque puedo usar el hechizo que me acaban de hacer hace unos minutos de malo, me voy a hacer doble si es un hechizo de oscuridad dobles, no me voy a matar y de vida la escuela no me hará crítico uno pero muerto aunque no adquiera experiencia salada de mi gana abierta y aquí están igual que Atos tiene todo en rango S y solo tiene un hechizo personal que spoileraré es el único permanente y es el único que tiene él tiene fortalecer Bulber y este tiene bárbaro o sea efectivamente ahorita estoy en rango de estos dos cabrones que no me apetecería para nada que me afectara estos dos bastones por ejemplo el gente va a querer spamer mierda pero la cosa es que no quiero que me me estén tirando madura ok curado Atos que tengo que ir hacia adelante porque si no como se supone que voy a matar a nirgall sé que nirgall no se va a mover pero directamente los otros dos zombies para preocupación a ver los más zombies de estos de lo que sonica por su paciencia molestaría este tiene el osperato y este también tiene el osperato a ver no quiero estar gastando magia a lo estúpido pero lo más recomendable aquí serían dos cosas primero llevar a Atos para arriba para que se encargue de él que tiene fortalecer por si acaso en el gal como no se va a mover directamente no me tengo que preocupar por él pero las otras dos si me tengo que preocupar así que buen crítico los menos pero la cosa es que me queda luz de arriba parece que tendría que jugarme gracias luna al final nunca suficientemente no es al máximo aunque bueno realmente en este juego no es que eso fuera tarea sencilla muerto ya que ya que sabiendo que el capítulo máximo sería todo eso no se está moviendo el otro también aquí está que glitzel antes de usarme glitzel intentaré usar bárbaro para no gastar el tomo creo que utilizaré el otro tomo a ver una vez que me encargue de que tiene bárbaro iré en el un voy a atacar en el gal voy a atacar uno murió porque antes literalmente tiene los más rotos aquí en este juego buen intento campeón crítico 3 pero ¿de qué te sirve campeón otro crítico el que tenía fortaleza el manto y el otro se está alejando ahora se puede subir un poquito más para 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 arriba porque ya no el enemigo pero los barretas desaparecieron se sabe que solo queda un sol en el gal y un par más dos y no hay que que hay que la y se hay que hay no que Adiós Listo Vía libre Solo que les aviso de antemano Que el último jefe, a pesar de que es un dragón El problema que tienes es que Directamente Para ese último jefe, tienes que Tener en cuenta de que si te mata Te mata, obviamente tienes que Ser crítico O literalmente causarle mucho daño Porque si no, valiste Por eso tienes que tener healer con Ander En esta última batalla Tener en la batalla Cinta de la batalla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De los tres que hay. Defectivamente. Gracias. 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 Video. July 191 Tres derrotes y 159 combates era la que más usaba literalmente las cosas como son dos lados seis combates sólo dos ganan Me lo uso tanto en este juego battle 10 combates de Felipe participants ya Melissa Oswil 36 combates Perdió en 1 y ganó en 22 Mati, 8 combates Perdió en 1 y 21 No combates específicos Serra 4 combates y ganó 1 Directamente La gran mayoría de los 2 Que Serra solamente la conseguí para el final Goy 7 combates Perdió en 78 Perdió en 42 y perdió 7 Earth 65 combates, 49 ganadas Y 2 perdidas Priscila 1 perdida y 10 combates Pero Priscila literalmente no la había Emocionada por eso Que Serra 1 perdida Florina 15 combates, 9 ganadas 20 combates ganados 1 perdida y 38 combates que tuve en el juego Sink 39, 21, 2 2 perdidas 21 1 ganado y 2 1 ganado y 1 por 7 se cazó con Roberto Eso es lo que dice en la descripción Eso es lo que dice en la descripción Raiden 27 combates, 12 ganadas, 2 perdidas 20 combates, 2 perdidas 20 combates, 2 perdidas 20 combates, 7 combates, 7 Lo que pasa es que, se llena, no respectivamente Legado solo tiene un combate, y el único que tiene es... Nielsen y Nia obviamente no pelearon, pero Nielsen en dos perdidos Esta descripción de Nielsen y Nia puede variar dependiendo de si Nielsen y Nia Y el�n es unêu. Le da 79 combates ganados, 40 Digo, 79 combates, y 43 ganados respectivamente No estoy 15, 6, osea De 15 combates, 6 ganado 3-2-0 Seron perdidos, 2 ganados y tuvo 3 combates respectivamente Luis y Pain Como se casaron directamente El próximo juego tendrá Muy poco a Clarice Y a Cosa Y a Klai 17-13 16-7-1 2 2 Osea Nina solo tuvo un combate y lo es perdido Y de tu 3 No reclute a Jafar así que no lo tengo Tengo directamente Que rabia no tengo a Jafar Y a todos Desde el 16-9 Osea de los ultimo combate Ahora Grambelinos obviamente Subo un combate Y es el único combate que tuvo Ni siquiera No, así que está mixto Mi Guaifu tuvo para hacer exactamente 26 combates Y no me los perdido 26 ganado Por si acaso salió 57 Pero un perdido El turn LOL 352 combates 119 ganado Y uno perdido Directamente Y el lugar 78 Y el lugar 78 4 Y obviamente el reconocimiento a ti A ti Porque nunca se supon Originalmente que fue del personaje avatar Pero con esto Y un bizcocho ya terminé Finalmente Blazing Es igual Por si acaso se vuelve Ves a empezar el juego Y haces una nueva partida O juegas en la misma partida Puedes repetir el epílogo Pero también puedes Literalmente empezar Una partida nueva Pero con esto y un bizcocho Chau chau Nosotros Vamos a dar ¿En serio? Vamos a dar En serio ¿Qué es? No